El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, solicitó incluir el tema de la situación en Nicaragua en la próxima sesión permanente del organismo internacional. Almagro hizo la solicitud el miércoles 5 de mayo, un día después de que la Asamblea Nacional, controlada por el crente sandinista, aprobara las reformas a la ley electoral a la medida de Daniel Ortega y eligiera magistrados orteguistas para el Consejo Supremo Electoral. La Secretaría de la OEA dijo este jueves que observa con extrema preocupación la elección de los magistrados y la aprobación de la reforma a la ley electoral, porque van en contra de los principios y recomendaciones de la comunidad internacional, incluida la misión electoral de la OEA en 2017, la resolución del Consejo Permanente y la Asamblea General de este organismo. Esta reciente elección y aprobación de reforma electoral pone en evidencia la falta de voluntad del régimen, así como de algunas fuerzas políticas, de tomar acciones en pro de la democracia y de la expansión de derechos políticos y civiles de la población nicaragüense, expresó la OEA en un comunicado. El Partido Ciudadanos por la Libertad aceptó reunirse con el Partido Restauración Democrática, con Denis Martínez como garante, informó el precandidato presidencial del PRD, Miguel Mora, este jueves en el noticiero Acción 10. El ex lanzador de Grandes Ligas, Denis Martínez, junto a Fabio Gadea y Carlos Tunerman, es miembro de la Comisión de Buena Voluntad, que en un primer intento fue rechazada por CxL para ser garante, bajo el argumento de que tenía una posición parcial. La buena noticia es que ellos ya recapacitaron, aceptaron la invitación y aceptaron que Denis Martínez fuera un testigo garante. Y ya se están dando los primeros contactos para definir la agenda, el día y el lugar por donde los dos principales partidos de oposición de este país van a tratar de limar sus asperezas y van a tratar de llegar a una unidad, en una alianza electoral. No es que uno se vaya a sumar a otro o que se vayan a unir, no. Hacemos una alianza, una alianza que tiene que ver con la escogencia de la candidatura presidencial y la de diputados. Tiene que ver con la representación legal de esa alianza para que no haya desconfianza. La Comisión de Buena Voluntad fue la promotora del documento Nicaragua Unidad Primero, en el que ocho aspirantes presidenciales se comprometieron a someterse a un proceso de selección de un candidato presidencial único de la oposición y apoyar a quien resulte electo. Dirigentes de la coalición nacional y la alianza ciudadana coinciden en que la oposición no debe abandonar el proceso electoral, pese a la aprobación de las reformas electorales del Frente Sandinista y la elección de los magistrados orteguistas para el Consejo Supremo Electoral. José Palé de la coalición nacional y José Dávila de la alianza ciudadana aseguraron en el programa esta noche que hay tiempo para presionar a la dictadura para que garantice las condiciones que permitan unas elecciones transparentes el próximo 7 de noviembre. Realmente tampoco pienso yo que debemos de darnos por derrotados de una vez, o sea, vámonos a la casa. Yo creo que eso tampoco lo vamos a hacer, sino que sencillamente este gobierno ha dado los primeros golpes fuertes a la posibilidad de unas elecciones libres, pero nosotros tenemos que asimilar este golpe y pensar bien los pasos que siguen. Los dirigentes también dijeron que para presionar al régimen se necesita alcanzar la unidad de las fuerzas opositoras. Ya hemos tomado decisiones y la más importante es apurar la unidad. Hemos mandado ya una misión al otro bloque de la alianza ciudadana, urgiendo que ya no hay excusa de seguir atrasando, poniéndole tranque a la unidad. La mejor estrategia para enfrentar este acoso a la democracia de parte de Ortega es estar unidos y tener una estrategia bien definida, bien clara. De estas disposiciones del orteguismo para asegurar su modelo antidemocrático, él sale debilitado. De esto no le puede resultar ninguna legitimidad, pero no haciéndola de otras ocasiones, en que se dice juego bajo protesta, participo bajo protesta, pero al final todo mundo termina aceptando los regalos de Ortega, es decir, compartiendo los curules, cobrando los cheques de Ortega y que todo siga igual. La coalición y la alianza decidirán sobre su participación en el proceso electoral después de la convocatoria oficial de las elecciones, el cumplimiento del plazo hasta el 31 de mayo que dio la Asamblea General de la OEA para que el régimen haga reformas electorales y la elección de los candidatos presidenciales de ambos bloques opositores. El miembro del Comité Científico Multidisciplinario, el doctor Carlos Quant, denunció que un número reducido de trabajadores de la salud recibió la vacuna contra la COVID-19 en Nicaragua. En un relato publicado en su perfil de Facebook, Quant contó su experiencia en el proceso de vacunación entre el personal sanitario, que finalizó este jueves. Quant dijo que el gobierno de Nicaragua anunció con bombos y platillos la vacunación del personal médico, pero ocultó que el proceso pasó por un listado de cada hospital público y privado y que fue recortado por el Ministerio de Salud. La mayoría de los médicos del personal de enfermería y apoyo, aún los de primera línea, quedaron fuera de la posibilidad de inmunizarse en esta ocasión, aseguró Quant. El médico criticó la politización de la jornada de vacunación y señaló al gobierno de perpetrar una farsa al decir que cumple con la meta de vacunación, que en realidad está lejos de alcanzar. Le invitamos a leer nuestro sitio web confidencial.com.ni. Ahí encontrará un relato completo del doctor Carlos Quant. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les invitamos a ver el conversatorio entre los caricaturistas Manuel Guillén y Pedro Molina sobre la caricatura de Guillén, que generó fuertes críticas del partido Ciudadanos por la Libertad al usar la imagen de su presidenta Kitty Monterrey.